Y bueno amigos este día nos mandaron a trabajar a este bonito lugar llamado San Antonio Para acá nos mandaron, no vamos a trabajar ahí en la junta No sé si venimos para esta casa o si venimos para otra ya que estos patrones agarran varias casas a la misma vez Así que, que bueno que hay trabajo por todos lados Esta ya casi la tienen repellada toda miren, una casa bastante bonita Le enviamos un saludo a los dueños de esta casa si nos ven por allá Que bonita les está quedando de verdad Y el lugar donde hicieron esta casa es increíble Y de allí si pues, si no les gusta que hayamos hecho unas imágenes de acá Pues nos dejan un comentario y con gusto borramos el video Pues digo porque pues a veces puede pasar Pero esta casa está ubicada en un lugar realmente bonito Y lo que oyen zumbar o lo que oyen, el sonido que se oye es del río Tahuilapa Estamos en el puente de San Antonio El primer puente que se hizo de este tipo sobre el río Tahuilapa Hay tres del mismo tipo, de la misma carpeta y el mismo plano Y bueno a pesar de que, a pesar de que anoche llovió Con toda la fuerza No crecieron los ríos No llueve mucho por allá arriba Porque anoche llovió hasta para las viudas como decimos Es una expresión va Decir así Miren que bonito San Antonio Ey San Antonio yo siempre lo he admirado Por la gran variedad de árboles frutales que tienen aquí estos camaradas Es increíble como tienen árboles frutales Es una belleza la verdad este lugar Por todos estos lados abundan los mangos Pero acá en San Antonio Hay mangos De la clase que usted se puede imaginar Usted se imagina un mango Y venga a traerlo aquí a San Antonio Hay mangos que pesan Hasta 7 libras Por aquí anduvimos agarrando butes en el verano Pero ahorita no creo que haya Pero igual este siempre es bonito venir aquí a San Antonio Este lugar como les digo lleno de árboles frutales Aquí bajo de este puente cocinábamos pescado la vez pasada Yo me venía pescando y los camaradas que estaban trabajando ahí Ya nos veníamos y hacíamos Hacíamos la fritanga como dice mi hermano Oscar Baños Allá hacíamos la fritanga Así que Qué bonito este lugar de San Antonio Enviamos un saludo muy especial a la gente de San Antonio Que nos ve dentro y fuera de nuestras fronteras patrias Siempre hemos sido buenos amigos Hemos hecho torneos buenos ahí en la cancha Allí se sentía la euforia cuando se hacían esos torneos Y por allá vienen llegando los patrones ya Yo creo que hoy a escarbar me van a poner estos Estos crueles farabones Pero bueno trabajo es trabajo Así que Contentos de estar aquí en este lugar Vamos a entrar más tarde Y vamos a salir más tarde Ey ¿No vamos a trabajar ahí? Ah no no Ah va Está bien entonces Ah pues no amigos es en otro lugar entonces Ahí van unos arbolitos de zincu Ya vienen una fruta que ya casi no se ve Pero todavía hay uno que otro Así que Qué bonito este lugar de San Antonio la verdad Como les decía Enviamos un saludo muy especial A los habitantes de acá de San Antonio De este lugar y los que están fuera Saludos y muchas bendiciones Gracias por dejarnos llegar hasta La comunidad de sus hogares A través de estas plataformas Y bueno como les decía Qué bonito ver Cómo ha cambiado San Antonio Ha cambiado para bien Es bonito ver como les decía Que nuestros pueblos avancen Y por todo esto Igual tenemos recuerdos De cuando tomábamos Y es que Este lugar es bastante grande La vez pasada hice un video Pero de la parte de arriba Nos había quedado pendiente Esta otra parte Que es al lado de la cancha Bastante grande este lugar Y qué bonitas las calles Ya han hecho muchas más casas Para esta zona Que esta zona Era la que estaba un poco menos habitada Pero ahora ya han hecho Ya han hecho muchas más casas Ahí va el progreso Poco a poco Árboles de coco Mira eso Eso abunda aquí en San Antonio Por cierto que Trabajando nos regalaron unos cocos Que nos alivianaron mucho Y Pues eso abunda bastante También allá Allá habían zunzas Miren Esa fruta que Que no es muy común La zunza Es una fruta Súper aromática También Y Pues aquí andábamos cerca De donde vive Donde vivía O donde vive Doña Conchita Allí nos fuimos a poner Buenas borracheras O malas borracheras Porque eso no tiene nada de bueno Así que Esto es Cantón San Antonio Ahí me iba A veces Tipo una En la madrugada Bien borracho Triste recuerdo Pero bueno Ya salimos de ahí Gracias a Dios Y esta calle Fue de las Últimas Que pavimentaron Dicen que se metía El río Aquí antes Cuando no había Un muro perimetral Que tenían ahí Así que Que bonito está San Antonio Amigos Cuando Cuando no existía Ese muro Que tienen Ahí Por aquí Dicen que una vez Se aventó el río Tavilaba Por esta zona No sé No sé Que tan cierto sea Pero Por eso hicieron Este muro Aquí arriba Dicen Porque Se tiró Se tiró Por aquí Recto Y si Yo creo Que si Si es posible Que haya sido Verdad Ah si Que aquí Realmente Estaba franco Esta parte Y como Este río Para el huracán Mitch Echó unas Crecientes Espantosas Las más grandes De su historia Creo Y si No estaba Este muro No había Que lo detuviera Para ese tiempo Desde ese huracán Mitch Fue Espantoso Como estuvo Este río Quien lo mira Quien lo mira Así como Está ahorita A como Se puso En ese tiempo Fue Increíble Yo creo Que no lo hemos Vuelto a ver Así Pero en ese tiempo No había Pero ni siquiera Sabíamos nosotros Que era un celular Ni siquiera Lo imaginábamos Mucho menos Tener uno Yo no sé En qué año Pero si no me equivoco Yo creo Que Que aquellos Ladrillones Como ahí Por el 2005 Quizás Comenzaron a llegar Si no me equivoco Unos Teléfonos Marca Motorola Unos Marca Sony Ericsson Eran los que Empezaron a llegar Grandes Ladrillones Pero eran Fieles Agarraban señal Donde sea Y es lo que les digo De los amigos De San Antonio Miren Qué belleza Cómo tienen Árboles frutales Eso sí es belleza Por ahí nos regalaron Un montón De coco Tan delicioso El agua De coco Que nos dieron Qué chulada Ey Arriba Van Ir Yo pensé Que aquí Abajo Entonces no hubiéramos Ir En las motos Pues qué bonito Tienen ahora Aquí en San Antonio Pavimentadito Pavimentadito Pavimentado Dice uno Buenos Solares Aquí Chuladas De solares Cree que ya Nos ganamos Algo Este día O no Una soda Por lo menos No trajimos Comida Y Aquí vamos A ver Si encontramos Una soda Y unos pancitos Porque no Trajimos Comida Yo creí Que anoche Va a crecer Fuerte Este río Porque si Llovió Bastante Pero no Se fue En bullas La crecida Aquí está bonito Para venir A carrerear Los cuatro ojos En esta parte Que no está Muy profundo Los cuatro ojos Son tan fregados Que se quitan El Atarrayazo Capaz Oh Aquí estaba La La maquita Vieja Esta era Una maquita Que estaba Antes Un gato Un gato Que hasta allí Muerto Está el pobrecito Allá está La otra Torre De la maquita Este San Antonio Es chulada La verdad Tienen bien bonitas Las calles Y mucho La naturaleza Que es lo más Importante A ver si este verano Nos podemos hacer Un par de De chimbolos fritos Bajo el puente Así que vamos a ir A ver si hallamos Algo de comer Amigos